Este tema va para todas aquellas personas que tengan algún padre que eso nos adelantó en el camino y está allá arriba con el señor Y hoy a esta idea del padre les hacemos un homenaje para recordar que siempre vive en nuestros corazones Hasta el cielo y con mucho cariño de parte de toda la banda Super 14 Sé que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona y que no soy el indicado para pedir solo esta ocasión Por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, denle unos minutos para recordar que se siente abrazarlo Ocupo decirle que ya en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde Préstame a mi padre, denle unos minutos para recordar que se siente abrazarlo Para recordar que se siente abrazarlo Ocupo decirle que ya en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niño y contarle mil cosas Y sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde